Siete horas con diez minutos y ya estamos con el analista político Franklin Pareja, él es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, analista de muchos años de lo que sucede en el país en el ámbito político y bueno, amigo fundamentalmente de Televisión Universitaria. Franklin, de verdad muchas gracias por madrugar y estar acá en Televisión Universitaria. No, como siempre el agradecido soy yo y desearte que este año sigas cosechando muchos éxitos, al igual que a toda la población que tiene la gentileza de vernos los mejores parabienes. Igualmente para ti, Franklin, quisiera empezar la análisis que en la Televisión del Tiempo es bastante corto. De un tiempo a esta parte, el pasado año, la situación de las instituciones democráticas están entrando en un proceso de erosión. Hay un caos al interior, precisamente, de varias instituciones, te hablo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que ayer alguno de sus miembros ya ha renunciado, porque se les ha cumplido la fecha de los seis años que han sido elegidos. Pero nos han dejado una serie de sentencias. Por otro lado, hay una división interna del movimiento del socialismo que ha generado esta crisis institucional, está generando una división muy profunda. Y tercero, la oposición que aparentemente debería aprovechar esta situación, parece que no le importa. A ver, es una crisis multifactorial, porque son muchas cosas que convergen simultáneamente, cuyo origen deviene probablemente de un sistema agotado en términos políticos, que es el movimiento socialismo. Esto no significa que es una fuerza política en peligro de extinción, ni es una fuerza política o un gobierno que va a dejar el no. No significa nada de eso. Pero es un momento de agotamiento. Con lo cual, estas contradicciones internas que tiene esta fuerza política, tan grande, tan obesa, ahora ha entrado en disputa por intereses y ha dejado completamente de lado la disputa del debate ideológico, de la defensa del proceso de cambio, la revolución democrática y cultural. Todo se ha pasado a la anécdota. Ahora es, quiero ser presidente, quiero sufructuar el poder, quiero seguir manejando las mieles que te da el Estado, en fin. Y se ha producido una total desinstitucionalización al grado de, como dice un constitucionalista muy respetuoso, el doctor Gonzalo Hidalgo, Bolivia se ha convertido en un Estado inconstitucional de no derecho. Es realmente inefable, es decir, no hay palabras para describir lo que hoy hace el Tribunal Constitucional. Cuando todo se agota en un sistema de derecho, en un Estado de derecho, cuando ya nada funciona, todavía hay un peldañito más donde las cosas se pueden recomponer. Y ese es el Tribunal Constitucional. Y aquí, el que destroza la institucionalidad constitucional son esos señores garantes que son insostenibles en sus puestos, que tienen que renunciar, que nos van a meter en un tremendo lío nacional, que van a viciar de nulidad todo lo que están haciendo y que están a tiempo de irse. Y es mejor que nos dejen un tiempo con las cosas paralizadas, a que estén una tras una las sentencias viciándolas de nulidad y someternos a un caos inédito, porque nunca hemos atravesado una situación de esta manera. Pero con esto termino. ¿Dónde está el punto central de todo esto? Que el Tribunal Constitucional es una extensión política desvergonzada. Porque ya ha emitido cinco contrarreformas y la última sentencia, esta 10-10, es una contrarreforma más a la Constitución. O sea, no solamente son oficiosos, son impertinentes, sino son prevaricadores. Porque esa sentencia, le preguntas una cosa, le pides tutela de una cosa y te responde otra cosa, algo que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ahora hay un limbo. ¿Por qué? Porque unos interpretan de una forma, que son los que quieren que se vaya Evo, y los evistas, porque este es el nivel espurio de disputa en Bolivia, evistas contra arsistas, ¿no? Y los arsistas dicen que no, que esa es una sentencia constitucional. Pero si lees el fondo mismo de esta sentencia, no dice finalmente ni una ni otra cosa y termina develando que este Tribunal Constitucional, hasta para hacer eso, es un tribunal incompetente, por incompetencia, ¿no? Porque no le compete. Entonces, nos han sumido en una profunda crisis. Y lo mejor que tiene que pasar, querido Sandro, es que estos señores tienen que ir, si tienen que renunciar, si es posible, hoy día mismo todos. Ahora, lo más interesante es que dentro de esto, como tú dices, hay una proyección política. Es decir, al parecer, el gobierno que carece de una mayoría y gobernabilidad al interior de la Asamblea Legislativa plurinacional, apela a la judicialización de la política. Y el Tribunal Constitucional plurinacional se está prestando a eso para prorrogarse, seguir con sus pegas, o para afectar directamente la candidatura, en este caso de Evo Morales. Porque ayer, prácticamente, como tú dices, se le preguntó una cosa y salió ya con la otra. Los arsistas están felices porque, al parecer, Evo Morales no va, ya sea, no va a volver a ser candidato. Mira, el que tiene el poder político tiene muchos recursos. Si lo quieren inhabilitar a Evo, que yo creo que este es el origen del problema, Evo Morales es el causante de la desinstitucionalización del país y a la Corte Interamericana le ha dicho que no es un derecho humano, por lo tanto, él es el causante de la crisis del 2019 y ahora todos sus apologetas salen a defender la Constitución, cuando Evo Morales es probablemente el violador serial más grande de la Constitución, querido Sandro. A ese nivel llega la destrucción que ha causado Evo Morales al país. Pero no tan chapuceramente como la Sentencia Constitucional 10.10. Entonces, como son unos incompetentes, se emiten cualquier cosa. Y claro, el gran problema radica en que no solamente afectan su problema y su crisis interna, porque el señor Arce Catacora no tiene la misma fortaleza en el campo político y está trasladando todo al campo no político. ¿Y cuál es el campo no político? El órgano judicial, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y ahora el Tribunal Constitucional. Entonces, todo ese campo no político, que es el campo institucional, está siendo utilizado para su disputa con el lado arcista. Entonces, de esta forma se han anulado las instituciones. La Asamblea Legislativa ya no legisla, ya no fiscaliza, ya no cumple plazos constitucionales y no es necesariamente porque esté plagada internamente de incompetentes. Eso sería una injusticia. A ratos se dice la Asamblea no hace su labor. ¿Qué puedes hacer si el órgano judicial acepta un amparo y paraliza y desfasa todos los tiempos de la Asamblea Legislativa calculando milimétricamente para que precisamente no haya elecciones judiciales? El punto es que aquí no quieren que haya elecciones judiciales por una razón elemental, porque ahora sí están obligados a hacer un proceso más transparente, porque ya no tienen la maquinita de los dos tercios y tampoco tienen la maquinita de la mayoría. Entonces, ahora podría haber una competencia en mejores condiciones. Podríamos llegar a tener un tribunal constitucional que no esté en correa de transmisión con el gobierno directamente y es una gran oportunidad. ¿Pero qué ha sucedido? Esa gran oportunidad de que el poder se ha redistribuido en la Asamblea Legislativa, el gobierno no ha tenido mejor idea que olvidarse de la pedagogía de negociar y anularla. Y la anula, la hace desaparecer. Ya no le permite fiscalizar, ya no le permite legislar, ya no le permite cumplir los tiempos constitucionales. Entonces, la Asamblea Legislativa ha perdido su razón de ser y de esa forma quienes ya no tienen control sobre la plataforma legislativa la terminan anulando. Tribunal Constitucional, intercambio de regalos, continúas indefinidamente y aquí tienes tu sentencia chapucera. Es más, yo tengo que corregir mis palabras, yo te he dicho todos los señores deberían renunciar. No tienen en realidad nada que renunciar. Ya no son nada. El dos, estos señores dejaron de ser magistrados. Y más les vale aceptar irse a su casa decentemente porque van a asumir al país. Mira, tú puedes tener un problema de diez años de un proceso judicial y ha pasado todas las etapas y finalmente va a llegar al Tribunal Constitucional. La sentencia, para que... Estos señores te le van a arruinar, van a arruinar tu proceso que te ha costado diez años. Otros cinco años de repente. Pero es que ella es insalvable porque además la sentencia y esto también tiene que saber la población. Las sentencias constitucionales no se abrogan, o sea, no se hacen desaparecer. La Corte Interamericana ha dicho, señores, como un narco le dijo a un ministro, ¿no? No se aburro. Bueno, la Corte Interamericana ¿sabes qué ha hecho? Le ha dicho exactamente lo mismo a esos magistrados que han aprobado la 084. ¿Por qué? Porque les digo, primero, ¿cuál derecho humano? Eso no está en ninguna parte de la Corte Interamericana. Segundo, ¿quiénes son ustedes para arrogarse el control concentrado de convencionalidad? Tercero, ¿quién les ha hecho creer que ustedes pueden tomar decisiones al igual que si fueran jueces internacionales? O sea, todo eso se han inventado. Esos señores son unos sicarios constitucionales. Esos deberían estar sentados y deberían sufrir un juicio de responsabilidades al igual que les va a llegar a estos y al igual que le va a llegar a algún momento al perpetrador de todas estas acciones. Ahora, al parecer, la disputa es entre vistas y arcistas utilizando el Tribunal Constitucional. Exactamente. Por un lado. Pero por otro lado, también se mete con la oposición. Ya en Santa Cruz, el Tribunal Constitucional también está pidiendo que el vicegobernador asoma la gobernación. Aparentemente legítima porque en la Constitución Política del Estado, en la Ley Orgánica, también aparece la suplencia, la figura de la suplencia. Es el único estatuto autonómico aprobado en el país, porque no todos tienen, que contempla la figura del vicegobernador. Pero hay causales para ser vicegobernador. Con lo cual, ninguna de ellas aplica para Camacho. Ahora, obviamente, en Santa Cruz, lo que pasa es que se ha convertido en el bastión de la resistencia. ¿Por qué es santo? En Bolivia y en cualquier país del mundo, los pesos y contrapesos y los equilibrios de poder se producen en la separación de poderes. Por eso son poderes. Cuando no existe eso, como en Bolivia no existe separación de poderes, el segundo nivel de equilibrio de poder son los partidos políticos. no existen partidos políticos en Bolivia, ¿no? Y las agrupaciones ciudadanas son todo menos fuerzas políticas. Entonces, el tercer nivel de equilibrio de poder es el regional. Por eso Santa Cruz es una región que genera contrapeso en términos de poder y por eso este gobierno y el anterior del MAS y todos quieren quitarle a Santa Cruz esa potencia que tarde o temprano se va a producir porque en Bolivia se está produciendo un cambio de eje del poder porque ese departamento no es lo que quiere que sea ese departamento sino que los bolivianos están emigrando masivamente ahí. están marcando económicamente y obviamente hace más de 30 años ya tienen el liderazgo económico ahora ellos creen que les asiste el liderazgo político. Eso no significa pérdida de sede ni cambio de sede pero obviamente es natural. Más bolivianos están en Santa Cruz están Collas están Cambas están Alteños Chapacos Chuquizaqueños es lo que ha sido La Paz hace 40 años aquí han venido de todo lado yo soy familia de inmigrantes Chuquizaqueños y en mi colegio había cruceños potosinos ahora vas a Santa Cruz es lo mismo ¿por qué? porque la gente va donde hay oportunidades La Paz expulsa a gente lamentablemente por sus políticas por su caos por su bloqueo constante Esa centralidad secante se ha vuelto hostil porque todo es hostilidad en La Paz si tú eres empresario yo una vez cometí el error de decir públicamente La Paz y el Alto son aliados naturales en términos económicos sigo pensando que son aliados naturales pero que me dijeron algunos empresarios pero nosotros vivimos con el Jesús en la boca porque todo el tiempo nos quieren invadir nuestras empresas nos quieren quitar nuestros capitales entonces hemos entrado en una lógica de que La Paz se ha convertido en un campo agreste para las inversiones y un gobierno anti-empresarial y pro-captura de capitales y en cambio Santa Cruz te abre las puertas te da oportunidades te da mayores ventajas y eso obviamente no les gusta aquí hay que ir por Santa Cruz hay que derrotar a Santa Cruz y a una persona que no tiene gran liderazgo como es Camacho en el fondo la están haciendo crecer porque Camacho nunca tuvo la talla para ser un candidato o un político de envergadura nacional ahora Frank retornando al principio del análisis tú dijiste que el Tribunal Constitucional está dejando una serie de lacras llamémosle así que esto va a repercutir ya se está llamando a resistencia civil la ciudadanía se está organizando y van a plantear una resistencia civil o sea que estamos esperando otra revuelta lo que pasa que si este Tribunal Constitucional apócrifo con gente que ya no ya no tiene el cargo empieza a tomar decisiones va a empezar a destrozar y va a empezar a crear un problema que es inédito en Bolivia inédito en Bolivia primero es inédito en el mundo que jueces emitan una sentencia en su favor claro es lo más inédito y estén encima de los poderes del Estado claro exactamente y segundo ahora estos todo lo que hagan lo van a terminar de arruinar entonces tienen que irse no hay otra tienen que irse para no arruinarle al país le van a arruinar al país yo te digo es un pésimo cálculo del gobierno del presidente de su oficioso ministro es un pésimo cálculo lo que están haciendo es un pésimo cálculo esto no va a pasar porque no hay forma de que un atropello de esta naturaleza pase es mejor que de una vez cierren con candado la Asamblea el Tribunal Supremo Electoral cierren el Tribunal Supremo que apague la luz y que declaran Estado totalitario ¿por qué? porque claro como somos un Estado inconstitucional de no derecho nadie respeta y hace respetar la Constitución y me saltó una cosita importante las sentencias del Tribunal Constitucional no se pueden abrogar es decir ¿por qué? imagínate tú que después de 30 años finalmente llegas al Tribunal Constitucional y te da la razón o no te la da supongamos que te la da te ha costado 30 años porque en Bolivia esas cosas pasan así vengan los juicios y resulta que a alguien se le ocurre decir revisaremos esa sentencia entonces quiere decir que ya no es la última instancia por eso quedaría un funesto antecedente de que ya no hay seguridad jurídica entonces ¿qué se tiene que hacer con la 084? el único constitucionalista de Bolivia que en mi criterio ha dado en el clavo es el señor el doctor Gonzalo Hidal ¿por qué? porque él habla no de anular la 084 porque no se anulan las sentencias sino de reconducirla es decir hay que arreglarla o resolverla sin matar la esencia misma porque estarías creando el peor antecedente de anular o abrogar o derogar una sentencia constitucional el día que se abroque una sentencia constitucional estamos hechos los bolivianos ninguna sentencia constitucional ya se había blindado Franklin muchísimas gracias como siempre el agradecido acá en Televisión Universitaria el análisis es muy excelente permite precisamente avizorar lo que puede pasar y bueno por eso te agradezco no a ti las gracias y desearte una vez más que sigas con la misma fuerza la vitalidad y sobre todo pues dándole opinión a la gente cada vez con restricciones de pluralismo pero obviamente aquí con honestidad tú siempre lo has hecho muy bien bien muchísimas gracias hemos estado con Franklin Pareja docente de la Universidad Mayor de San Andrés analista político y bueno también desearle un feliz año que tenga unos buenos aburros